Resulta ser que Susana Zabaleta, que como derrochó y en persona realmente es una mujer hermosa en toda la acción de la palabra. No, no dijiste hermosa, dijiste Mónica, es muy sensual. Bueno, sí, es muy sensual, sí. Dígalo, dígalo. Es muy sensual la señora. Bueno, pues resulta ser que ayer tuvo miedo al enfrentarse al público regio. ¿Quieres saber por qué? Feliz pero con un poco de miedo, así llegó la actriz Susana Zabaleta a la ciudad de Monterrey. El motivo, la reacción por parte de los regios de la boda gay llevada a cabo dentro de la obra Amor, Dolor y lo que traía puesto. Pero por ejemplo, tenía mucho miedo aquí en Monterrey de traer este, de cómo van a reaccionar en la boda gay. Y se dieron cuenta cómo reaccionaron, qué padre. La poca apertura o el rechazo por parte de algunas personas sobre estos temas puso de nervios a la actriz y cantante. Porque tenía yo, dije a ver cómo, porque aquí todavía hay mucha represión. Y me encantó ver la respuesta, ver que la gente aplaudió al final. Y para mí eso es muy importante. Para Susana, este tipo de hechos ayuda a que la gente entienda la diferencia de aceptar y respetar. No tiene nada que ver con estar a favor, tiene que ver con el respeto. Y la gente entendió, porque dice, hay que hacerlo para el respeto, para tú y yo nos tenemos que casar por eso, para darnos forma, para darle forma a este sentimiento. Y sobrejuzgar por las preferencias sexuales de cada persona, esto dijo. Nadie está para juzgar. Si Dios no nos juzga, nos quiere a todos por igual. ¿Por qué vamos a juzgar nosotros a otro ser humano por sus preferencias sexuales? Lo que es triste es cuántos suicidios ha habido, es cuántos matrimonios con heterosexuales cuando ellos son gays. Es triste que todavía sigan pasando. Es triste lo escondido. Es muy triste lo escondido. No hay que vivir escondidos de nada. Alfonso Pérez, Televisa Espectáculos, Monterrey.